mayorcete 2 que pasa remeros bienvenidos a un nuevo blog aquí en mayorcete 2 y para qué pues para comentar lo que viene siendo el dejarse barba si algo que bueno como habéis podido comprobar últimamente en mis vídeos es algo que estoy haciendo y era bueno para comentar un poco y discurrir sobre el hecho de dejarse barba pros y contras bien yo desde hace muchos años ya me considero una verdadero metosexual me encanta cuidarme no sobre todo estéticamente tanto hacer un poco de ejercicio como bueno sobre todo coño cuidarme lo que viene siendo la carita no afeitarme bien todo el rollo pero claro últimamente con las vacaciones digo hostia es que ya es un coñazo no porque claro llevas varios años afeitándote o lo que sea y dices uff todas las mañanas levantarse pam luego también aparte de las vacaciones resulta que este año que yo voy a universidad para estudiar periodismo esa es mi carrera aunque no haya aprendido la mierda de carrera pero bueno el caso es que jueves y viernes los tengo libres entonces jueves viernes sábado domingo y luego vacaciones y me da una pereza enorme levantarme y afeitarme luego encima para que nadie disfruta de ese cuidado no digamos que bueno si quizás un verdadero metrosexual se cuida incluso sólo para verse a sí mismo bien y de hecho eso es también lo que me pasa a mí no me gusta del todo verme con barba pero es que es un coñazo mantenérsela luego hay algo que me ocurre bastante que es bastante curioso no digamos que me dejó barba porque soy un vago pero luego me miro al espejo y digo no me gusta dejarme barba y me la perfilo y me la hago más corta con lo cual hay gente que cree que yo no puedo crear una no puedo crear una barba mayor y que eso no se puede llamar barba lo que pasa es que digamos que cojo lo que es toda la línea de lo que viene siendo la mandíbula hago así y me la dejo como una barba general pero más corta y ciertamente le echo de menos el dejarme solo perilla y afitarme bien porque me parece todo mucho más cuidado me gusta pero las cosas como son si me he dejado la barba así no es sólo porque sea más cómodo a la hora de no tener que cuidarla tanto como por ejemplo una perilla que digamos que hay que perfilarla más digamos que me la he dejado también porque a mi novia le gusta entonces me gustaría ver en los comentarios ¿qué os parece mi barba? eso en primer lugar porque he visto varias cosas como un poco diferentes por un lado hostia mayorcete que bien te queda la barba que eso no sé lo he visto sobre todo en muchos comentarios eso es la mayoría que me estáis animando a que me la deje más bien pero luego otros que dicen esa bueno sobre todo desde un punto de vista amistoso y tal no realmente calificando la barba pero bueno a no ser que sea realmente ese es su punto de vista pero bueno sería curioso también dice esa barba de mendigo ¿no? es bastante curioso yo creo que me llaman a esto barba de mendigo cuando no me afeito por esta parte de aquí eso es lo que digo de cuidar la barba ¿no? o sea no dejar crecerla toda sino por ejemplo solo la parte de aquí y afeitarse lo que viene siendo toda esta zona entonces ¿qué os parece? en primer lugar ¿creéis realmente que me queda a mí bien la barba? ¿o creéis realmente que es una barba de mendigo y os gustaba más como estaba antes con la perilla? o a lo mejor creéis que me debería afeitar todo y luego también vuestro punto de vista personal sobre las barbas en general aquellos que seáis hombres ¿lleváis barba? ¿no lleváis barba? aunque probablemente me estén viendo bastantes incluso menores de 15 años también por ahí o por lo menos un buen porcentaje que a lo mejor no tenga barba ¿qué pensáis hacer de mayor? ¿dejaros barba? ¿no dejaros barba? ¿queréis una barba de Merlin? no sé, cualquier rayada, cualquier cosa que se os pase por la mente sobre las barbas ¿os gustan? ¿no os gustan? ¿os la dejaríais? ¿no la dejaríais? ¿os la dejáis? ¿no la dejáis? ¿os parece que viene bien con la barba? ¿no? pues lo dejáis todo ahí en los comentarios todo dicho y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!